En el transcurso, bueno, primero decirles que tengan un lindo año a todos, que tengan un lindo año, que Dios los bendiga. Espero que sea un año lleno de éxito y salud para todos ustedes. Y como digo, tranquilos, metidos ya de lleno en lo que será este lindo año. Lo que será este lindo año, bueno, aún no hemos tenido ese dedicamiento con el profe, pero bueno, yo creo que en el transcurso de estos días de la pretemporada, de la concentración, bueno, yo creo que nos vamos a ir conociendo mucho mejor, ¿no? ¿Alguna novedad en los chequeos médicos? No, tranquilos, tranquilos, contentos, como te digo, de formar parte de esta linda institución, a seguir trabajando y bueno, esperemos que las cosas se den este acto. Máximo, ¿cómo ve este nuevo año? ¿Cómo están las expectativas en cuanto a las contrataciones que está confirmando el Barcelona? Contrataciones de jugadores nacionales, extranjeros, jugadores que regresan al plantel. No, yo creo que cualquiera de los compañeros que se sumen, bueno, el grupo acá va a abrirles los brazos, va a abrirles los brazos para que se adapten rápido al grupo, ¿no? Yo creo que ya de las contrataciones y todo eso ya se hace cargo ya el cuerpo técnico, bueno, la dirigencia. Nosotros como grupo, bueno, tenemos que recibir bien al compañero, bueno, para que se metan y que puedan aportar con el equipo, ¿no? Máximo, si el año pasado Barcelona quedó en tercer lugar, ¿se consideraría que es un fracaso y retomar el año 2019 con otras expectativas? Ya eso quedó el año pasado, ¿no? Ya eso ya murió el año pasado, ahora estamos viviendo un nuevo año, un lindo año, empezando con pie derecho, bueno, yo creo que los chequeos médicos son importantísimos, bueno, para poder trabajar durante todo este año, ¿no? Como digo, esperemos que las cosas se den, este año vamos a darle una alegría a deshinchada, bueno, yo creo que se lo merecen ya. Van a iniciar con el Nacional aquí en Guayaquil, ¿verdad? En el partido inicialista por el campeonato, posible rival de Libertadores Defensor, ¿cómo analizan los equipos que van a enfrentar en este año? Sí, yo creo que ahorita lo más importante es hacer una buena pretemporada, ¿no? Hacer una buena pretemporada, esperemos que las cosas se den, poder terminar la pretemporada sin ninguna novedad, bueno, para ir pensando en lo que se viene, ¿no? En lo que se viene, en lo que serán estos partidos que van a ser, van a ser muy difíciles, ¿no? Van a ser muy difíciles, pero yo creo que lo más importante es arrancar con pie derecho, ¿no? ¿Están conscientes también que por lo que se hizo en el 2017, ahora la expectativa será mucho más alta también cuando les tocará enfrentarse en Copa Libertadores? Bueno, yo creo que nosotros, bueno, ya pensando ya en lo que es este año, ¿no? Pensando en lo que es este año, ya eso ya quedó atrás, como lo dije, ya quedó atrás, bueno, ahora nomás pensando que las cosas se den este año, bueno, y darle esa alegría al hincha que es lo que vamos a buscar, exacto. La presencia de Darío Aymar, ¿es que esa recuperación para que ponga a orden elementos jóvenes como Torres y compañía Arriaga? Sí, yo creo que el plantel esté a un 100%, bueno, que los compañeros están recuperados, bueno, sabemos que Darío, aparte de ser un buen jugador, bueno, es una excelente persona, que lo más importante de un ser humano, bueno, es la salud. Si él está al 100%, bueno, nosotros vamos a estar muy contentos de que el Profe también pueda tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Se ha cumplido el pie de la letra de las recomendaciones que dejó el preparador físico Valenzuela? Sí, ya se trabaja durante esta pretemporada, yo creo que la pretemporada es la base de todo el año, bueno, de un deportista, como te digo, esperemos que las cosas se den, poder terminar una buena pretemporada, ya que sabemos que es lo más exigente, no, lo más exigente del año, siempre es la etapa más dura para un futbolista, pero yo creo que nosotros como profesional, bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas bien y hacer una linda pretemporada. ¿Cómo ven el nuevo sistema de este nuevo campeonato, Maximo? Bueno, yo creo que todo proyecto, cuando recién inicia, bueno, van a haber gente que van a confiarnos y así mismo van a haber personas también que no confían en el nuevo proyecto, pero como te digo, en lo personal, confío en los nuevos proyectos porque siempre uno trabaja para mejorar, para mejorar día a día, bueno, y como te digo, darle todo ese respaldo a la liga profesional, esperemos que le vaya bien y bueno, y a todos los equipos que disfruten de esto y que confíen en ese proyecto. Y a retomar la forma física, atlética, técnica, porque se viene el torneo internacional en Barcelona, Copa Libertadores y además hay compromiso de Copa América. Sí, 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 digo, esperemos que las cosas se den, poder trabajar durante todos estos días, por eso que igual el tema no era de descuidarse durante las vacaciones, sino que ser un profesional, comportarse como un profesional, bueno, para poder seguir en esto que es nuestra carrera, nuestra carrera, bueno, que es todo nuestro trabajo. Bueno, la expectativa también en lo personal máximo porque este año es año de Copa América. Sí, sí, va a ser un lindo año, no, el Libertadores, Copa América, bueno, el Campeonato Nacional, yo creo que todo, todo eso en suma para mejorar, en suma para motivarse, para pelear un puesto, no, que es también a nivel de selección y bueno, a nivel del club, pero yo creo que lo más importante es mientras uno haga las cosas bien en su club, bueno, el resto viene solo.